Muy buenos días amigos de Arriba Mi Gente, sean bienvenidos a su segmento Muévete y Ponte en Forma. Soy Ricardo Pineda y nos encontramos nuevamente en CrossFit del Yunque para su sección de ejercicios. Comenzamos. Para la rutina de hoy estaremos realizando dos movimientos. El primero será KB Swings, vamos hacia atrás y hacia arriba, hacia atrás y hacia arriba y el segundo será Squats, rompiendo paralelo siempre. Listos, vamos a hacer tres vueltas de cinco repeticiones de cada ejercicio. Empezamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos con cinco squats. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos aire y empezamos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambiamos de movimiento. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Última vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Últimas cinco repeticiones. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Estiramos un poco. Cambio de pierna. Brazo al frente. Cambio de brazo. Muy bien y así terminamos nuestra rutina de ejercicios del día de ahora. Me despido, soy Ricardo Pineda desde CrossFit del Yunque y nos veremos en la próxima oportunidad. 拉 Senca, nos vemos. Bendição, nos vemos. La... ... ... calmía.